Maquinaria Pequeño electrodoméstico Los tienes todos en Chafiras Bienvenidos a Más Turismo Hoy desde La Gomera La isla denominada Colombina Porque desde este lugar partía Cristóbal Colón Rumbo a las Américas Una isla caracterizada por profundos barrancos Valles llenos de palmeras La isla del Guarapo Las chácaras, el tambor, el silbo Hoy en Más Turismo Descubriremos 7 razones para visitar La Gomera La Gomera con sus 370 kilómetros cuadrados Es la segunda isla más pequeña del archipiélago canario Su punto más alto es el pico Garajonay Con 1.487 metros de altitud Que pertenece al Parque Nacional de Garajonay Declarado Patrimonio de la Humanidad Es un lugar ideal para la práctica del senderismo Posee un espeso bosque con multitud de especies Ya extinguidas en otros lugares del planeta Apacibles manantiales Y muchas leyendas Que aún conservan los gomeros En ese parque nacional hay muchas leyendas Incluso también aparte de Garajonay Ese amor imposible Como el de Romeo y Julieta Tristán y Zorda La Gomera también tenía esas leyendas Pero aparte de esas leyendas Hay muchas otras leyendas también Que en este caso son casi de brujería De brujas en la laguna grande y demás Y luces que se veían en distintos sitios Como por ejemplo de Bajo Chipudy Entre Chipudy y la Dama La verdad que hay muchas leyendas Muchísimas Nos sentaban los abuelos alrededor de todos en la cocina Y nos empezaban a contar las cosas Hoy si quieres estar alrededor de los tuyos Tienes que estar al lado de un televisor Y entonces ya no hay esa comunicación Terriante La isla tiene unos 12 millones de años de antigüedad También es conocida como la Isla Colombina Porque fue el último lugar del mundo conocido Que visitó Cristóbal Colón Antes de partir hacia América En 1492 Del único sitio donde podía partir Colón Desde La Gomera Los vientos alicios podían llevarlos Al otro lado del mundo Y efectivamente por aquí pasó Colón Y sigue en la memoria nuestra Como la isla colombina Porque de aquí partió Colón Verdaderamente de aquí partió Colón No de otro sitio Sino de La Gomera Quiero decirle también Que con el agua de La Gomera Se bautizó América Y fueron aproximadamente unos 17 gomeros Para allá también Para descubrir América Así que los gomeros también estuvimos descubriendo América Junto con Cristóbal Colón La Gomera es la isla de los barrancos Que se precipitan en el mar Un paisaje esculpido durante siglos Por la erosión Tras dos millones de años De ausencia de erupciones volcánicas Son característicos Los valles cubiertos de palmeras Que rodean caceríos rurales Pero con el mínimo impacto De la mano del hombre Que ha contribuido a crear Paisajes agrarios de gran belleza Sí, es una agricultura Un poco difícil Porque la orografía de la isla Tiene que ser cultivada en terraza Fíjate el trabajo que han tenido que hacer Los antiguos gomeros Para poder subsistir En una orografía tan diferente a la demás No hay llanuras Solamente barrancos Profundidad de barrancos Y laderas Y claro, el gomero siempre ha sido Un hombre muy inteligente Y ha sabido aprovechar Esas pequeñas laderas Para hacer en terraza Su cultivo y su sustento La isla posee una amplia oferta En turismo rural Además de otras opciones En los diferentes enclaves turísticos Playa Santiago Valle Gran Rey Cerca de magníficas playas La mayoría de arena negra Pero también existe la posibilidad De encontrar calas Un poco más solitarias Y tranquilas Además la isla cuenta Con unos fondos marinos únicos Y efectivamente hay ese turismo rural Donde hay caminantes Senderos Hay senderistas que vienen Solamente a caminar a la Gomera Que es un poco difícil Precisamente por esa orografía Tan difícil que tenemos Pero también hay otro tipo de turismo Que es el de la sol y la playa Donde hay grandes restaurantes Donde hay grandes hoteles en la Gomera Donde se puede venir a la Gomera A pasarlo bien A estar perfectamente En una tranquilidad absoluta Porque es una isla pequeña Nos conocemos todos Y el turista Es siempre bien recibido en la Gomera La Gomera La Gomera conserva sus costumbres Y tradiciones de una forma pura En todos los encuentros festivos Es característico El sonido de las chácaras Y el tambor También muy reconocidas Las orquestas gomeras En todas las verbenas Pero sin duda Hay un sonido Que destaca por encima de todos El del silbo Tiene efectivamente Sus chácaras Y sus tambores Ese sonido Que es monótono Pero que El que está bailando No se da cuenta De que lo está haciendo Y no se cansa Es algo Que no se puede explicar O por lo menos Yo no lo podría explicar Como un éxtasis Que está Pim, pim Y con las chácaras Y tambores Y no se cansan Y luego Claro, por supuesto Ya es la modernidad Las orquestas gomeras ¿Quién no sabe el sonido de las orquestas gomeras que ha llevado por todo Canarias el sonido gomero, el ritmo gomero de sus orquestas y el sirvo? La Gomera, una isla para poder respirar, disfrutar, oírla, tocarla, saborearla, vivirla y siempre recordarla. Una joya de la naturaleza. La Gomera, una isla para poder respirar, disfrutar, oírla y siempre recordarla.